Para ofrecer espacios de aprendizaje que beneficien la calidad de la educación de los estudiantes de educación básica, la Secretaría de Educación del Estado realiza una jornada de capacitación inicial a los asesores externos especializados en el idioma inglés para el ciclo 2023-2024. La coordinadora estatal del Programa Nacional de Inglés, Tania Vázquez Herosa, detalló que la capacitación es fundamental para que los asesores cuenten con las herramientas básicas de planificación y evaluación con base al modelo educativo que aplicarán en el ciclo escolar. Se impartirá de forma constante diversos temas para que los asesores externos especializados por medio de tutores reciban acompañamiento, seguimiento y monitoreo en la planeación y materiales didácticos que utilizarán para la enseñanza del idioma inglés a beneficio de los estudiantes de las escuelas que forman parte del Programa Nacional de Inglés. Las acciones refuerzan las iniciativas para que la infancia yucateca cuente con herramientas bilingües para mayor preparación en el campo académico y laboral para su futuro. Los asesores externos especializados contribuyen a que las escuelas públicas de educación básica se fortalezcan las capacidades técnicas y pedagógicas de los docentes para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, para que la población estudiantil acceda a educación de excelencia pertinente y relevante. En la jornada participaron 90 asesores que atienden a 93 primarias y 24 de preescolar con los temas, estilos de aprendizaje y estrategias para trabajar con los alumnos. Características de los alumnos de preescolar y estrategias didácticas en el aula, se revisaron alineamientos de trabajo para el ciclo escolar e información de las herramientas digitales de apoyo. El Programa Nacional de Inglés atiende a 453 escuelas, de las cuales 86 son de preescolar y 367 de primarias a beneficio de más de 100.000 estudiantes. Teleyucatán te informa.